El lunes 13 de marzo, la Universidad de La Laguna celebró en el Paraninfo su tradicional día institucional. En 2017, la ceremonia adquirió un significado especial, porque se celebran los 225 años de la fundación de la institución. Por este motivo, al acto acudieron, entre otras autoridades, el presidente del gobierno de Canarias y varios de sus antecesores en el cargo, así como varios antiguos rectores de la institución académica. El ponente principal fue Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO y doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna. En su locución, criticó el panorama actual, dominado por poderes económicos que han suplantado a organizaciones como las Naciones Unidas. Por ello, reclamó que la sociedad tome las riendas de la situación, basándose en dos pilares. La incorporación de la mujer a la esfera pública, que aporta un punto de vista más integrador y la labor de las universidades intelectuales y artistas. Seguidamente, la universidad hizo entrega de su medalla de oro al municipio de San Cristóbal de La Laguna, que fue recogida por su alcalde, José Alberto Díaz. El dignatario municipal destacó la estrechísima y ancestral relación entre ciudad y universidad, que han crecido y progresado juntas. La Laguna es la capital sentimental de Canarias por la universidad. Por lo tanto, en nombre de la ciudadanía que represento, le doy las gracias a la universidad, porque somos, y de manera muy relevante, lo que la gente siente en cualquier lugar cuando se nombra La Laguna. Después tomó la palabra el rector de la universidad, Antonio Martinón, que reflexionó acerca de una institución que es centenaria, pero no vieja, comprometida con el desarrollo de su entorno y con aspiraciones de mejora de cara al futuro. Los 225 años de vida, nuestra universidad contempla hoy su futuro con la idea de que es una institución fundamental para el progreso económico, social y cultural de las islas. Es una universidad canaria, y por lo tanto lo es española y europea, que basa su actuación en los principios de igualdad, justicia y libertad. En ese marco tenemos el compromiso de alcanzar una enseñanza de calidad que atienda las necesidades que existan en nuestra sociedad. Desarrollar una investigación de vanguardia que se transfiera a la economía y mantener una estrecha relación con la sociedad. Queremos que Canarias se sienta todavía más orgullosa de su Universidad de la Laguna. En la actualidad nuestra universidad imparte unos 100 títulos. Cuenta con 20.000 estudiantes, 1.500 profesores y 800 personas del personal de administración y servicios. Cada año más de 3.000 titulados de nuestra universidad se incorporan a la sociedad, algunos de ellos dispuestos a iniciar su propia aventura empresarial y todos ellos a participar plenamente en la actividad económica, con sus aportaciones en muy diferentes ámbitos y con su sólida formación intelectual. Finalmente, el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, celebró la longevidad y compromiso de la Universidad de la Laguna, y habló de su papel en el cambio de modelo productivo canario, por otro que valore más la innovación. También se refirió a los trabajos comunes para crear un nuevo modelo de financiación universitaria más estable.